Música Bueno señores, estamos aquí En el capítulo 14 Comenzando el capítulo 14 estamos Ay, perdón Luguita muaita Tenemos que conseguir La cosita esa Sacando el parásito Hay un laboratorio Donde podemos eliminar los parásitos Y algo me dice que tú sabes dónde Las instalaciones más importantes están en el santuario En la cima de la montaña Prueba allí He ido a la enciclopedia Sin problema Me debes una ¿Y por qué? ¿Y por qué? Está muy pegada Capítulo 14 Que he comenzado Tenemos Aquí tenemos a Ashley de vuelta Señores Alcanza la cima Eso creo que tenemos que buscar El aparatico ese De sacarnos lo bicho Bueno vamos Vamos a buscar luz A Luguita Vamos a Luguita Que ahora me siento Me siento más emocionado Me siento más emocionado Porque ya tenemos a Ashley cerca Vamos a ver entonces Así siempre usas la misma arma Te quedará sin munición a menudo Amigo Entonces lo que vamos a hacer es 3A 3A, 3B y 3C 3A vamos a hacer lo primero 3, 2, 1 Adelante Tú puedes, Leon Vamos a ponerle una sola vez Perfecto, perfecto Vamos a probar El 4A 4B y 4C Bien 2, 1 Adelante A ver qué va a hacer A ver qué va a hacer ¡Epa! ¡Epa! Así se hace Increíble Oye, carga ¡Recarga! Vale Uh Oye 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 Coño Bien, 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 perfecto Ahora vamos a darle Vámonos al 4B Vámonos al 4B Un piquito Incómodo con esto Incómodo con esto Malísimo le hice ese En B Vamos a darle entonces Ah, en 13 Vamos al 13 ahora Pues es una arma buena ¿no? Si es una arma buena ¿no? Mierda Así se hace Recargamos Vamos, salgan. Ahí están, están muertos altos, están muertos altos Ay, se me acabaron la bala Bien, hasta aquí vamos a dejar la galería de tiros Qué graciosín Ahí están los chingos buenches Ahí está el otro chingos buenches, paso a prenderlo por aquí Aquí abajo, ahí El problema es que no hay sitio Ok, se asegura, pendejo Pendejo Ya, ya empezó la musiquita, ahí viene lo maldito No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, entonces, entonces para que yo pueda pasar para acá, que yo tengo que activar algo aquí, ¿no? Oh, ¿qué pasó ahí? No, 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 no. No, 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 no. vamos a tener que alejarnos de aquí pero si es una gran puta por la vaina ese ¿Qué es eso para atrás? ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, loco! ¿Pero por qué vas andando los repaces? Aquí se ve lento para allá. En el gameplay no se ve bien. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Oh my god! ¡Qué desastre! ¡Vamos! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? Claro, chiquitica. Utilizamos la misma munición. ¡Ay mi madre! Esa aquerosidad. Huele que apesta. ¿Estás bien? Sí. Por desgracia ya estoy acostumbrada. Es que no tenemos repuso para... ¡Aguarda! ¡Wow! Mira cómo se ve ese gameplay. ¡Dios mío! ¡Qué gráfico! ¡Wow! ¡Incredibles! ¡Vamos! No hay un fallo ahí. No tengo todas las funciones, ya no hay... Vamos al mismo tiempo, ¿vale? ¿Ahí tengo? Pongo la Atmica puesta, por si acaso Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayay yo sabía que iba a necesitar esto No, así Ataí mi cagada. Espero que se pare ahora, hay que parar. Tengo que esperar que se pare ahora, para darle... ¿Por qué deje de arretar? ¿Así que? ¡Ven así! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¿Qué he dicho eso? ¿Pero qué coño? ¡Ay diablo! ¿Qué para qué? ¡Muere! ¡Maldito saco de mierda! Pues tiene otro bicho. Ah, tiene uno en el casco. Ese, ese es el motor. Es la cabeza que hay que darle ahora. Se le puede meter uno en la cabeza con... Aquel, este evolucionó, este. ¿Dónde está? Con ese hay que tener cuidado ahora. Con él es una de las semillas. ¿Qué tal es? Oye, a la vez. ¡Empecito! ¡Ah, potES! ¡Ah! ¡Aha! ¡Ya en la vez! Y hay que tener cuidado, porque estos regeneradores... En el original, ellos tiraban la puya a los lejos. Entonces cuando explotan, tiran la puya paja Lo modificaron bien Cuando aparece uno con una nave aquí en el techo Dice que aquí va a aparecer otro Un aparatos aquí que uno nunca sabe La verdad que abrí eso o abrí esto Opa Yo podría poner abriendo esa cosa para allá No hay corriente No se que... No se que... Al algo que de ese lado se le quemé Lo ocúpate Déjame se me dan bien estas cosas No se que... No hay corriente A ver, hay recursos de aquí en la ofertando, no lo sueltan, así. Hmm. Ok, entonces tengo yo que hacer algún truco. Procursos. Voy a la descopeta, voy a caer a la de una vez. Ah, ahora tenemos que meterle corriente para el otro lado. Si no me voy a caer de nada, no se. No me acerques. Para que se lo vayan. ¡Ahora ya! ¡Lio! ¡Mierda! No me toques. ¡Ahora ya! ¡Mierda! 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 Para que la saquen por este lado. Muérete ya, muérete. No me diga que va a paraiser ahí de nuevo. Todavía sigue moviéndose mi hijo. ¡Mierda! 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 Voy para acá. Voy a buscar una buena idea eliminarlo yo primero para no tener esa pendiente. ¡Mierda! 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 ¡Muto! 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 ¡Ya! ¡No! ¿Qué pasó aquí? ¡Pérate! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ahí ahora! ¿Cómo yo la levanto? ¡Moder! ¡Diam! ¡Qué maldita vaina! ¡Diam! ¡Ven! 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 ¡Rapio! ¡Muévete! ¡Mata! ¡Me está en el lado hoy! ¡Fuuu! ¡Dios! ¡Ahí tenemos la luz prendida! ¡Ay! ¡Esperamos que no nos salga más vaina! ¡Gracias! ¡No hay nada! ¡Fuuu! ¡Ya que estamos aquí! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Está jodiendo! ¡Otra vez! ¡No! ¡No! ¡Vamos con el solo que me falle también aquí! ¡Inhalvae! 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 ¡Sistema restaurante! ¡Inhalvae! Mierda Outblock Esta pistola rapidisima, loco Vamos a slay Opa Has completado una petición, ¿verdad? Lo llevas escrito en tu cara Se va a romper los pies Se va a romper los pies Se va a romper los pies Ese tiene que romper el sur Tiene que romper el sur Tensada Bueno Jeje ¿En serio? Jeje 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 Yo no sabía que a slay era ingeniero ¿En el colegio ahora? Es justo una circulatura obligatoria Jeje Atrás Jeje 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 Ashley la constructora Jeje 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 Ay Luchimos Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Yo me encargo de ellos Venga chico, venga 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 pt y 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 pero esperate tengo esta vaina y 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 todavía falta dardos metálico ok y 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